y mi gente saludo para todo república dominicana y el mundo gracias por apoyarme como siempre a todos los países a la gente que me escriben y me preguntan le agradezco mucho de señores mire hoy tenemos un tema muy sencillo hoy vamos a alargar un timón en mi país le decimos timón pero el nombre realmente es manillar o manubrio esto se traduce en la dirección o el volante de la bicicleta ahora bien viene la pregunta porque un timón más ancho en tu bicicleta esto es porque te le da más estabilidad en las bajadas a tu bicicleta y te le da un mayor control en la curva a nivel técnico trillo etcétera entonces qué pasa mera se hace de la siguiente manera sencillo vas a tomar una cinta y la va a colocar en esos extremos pero qué pasa la cinta la vas a medir de la siguiente manera entre el puño hasta donde te llegue como te lo estoy mostrando ahora mismo entonces la primera cinta que la que está a la derecha demuestra hasta donde llegue el puño que es hasta ahí luego mide una pulgada de ese extremo hasta el otro extremo la pulgada o la medida que tú quieras mide la desde ahí hasta ahí como te estoy mostrando en esta en esta en esta parte y finalmente vas a colocar el puño justo como te lo estoy mostrando de lado a lado en cada extremo entonces una vez tú tengas esa medida que es de lado a lado tú entra el puño hasta la primera cinta automáticamente tú entre el puño los dos hasta el extremo de la cinta de lado a lado entonces ya automáticamente obtiene el timón bien ancho como tú lo ves ahora ese timón ese timón no llegaba a 700 y ya tiene 700 y pico de pulgada y 700 perdón pulgada no centímetros milímetros entonces qué pasa ten en cuenta algo mira el puño tiene que ser fuerte y el timón te va a quedar por lo menos una pulgada más adentro no llega hasta este extremo donde yo te estoy mostrando ten en cuenta eso no te llegaste del extremo y ya automáticamente obtiene el timón bien ancho como se muestra en esta parte y en esta otra esa otra bicicleta que yo tengo ese ese timón es pequeño por lo menos mira llega hasta ahí hasta ahí es que llega en los dos extremos entonces yo con ese puño bien grueso lo saco bien largo ya tú sabes solamente era eso dale un like y comparte el vídeo hermano mío para que otros también aprendan y tengan este conocimiento y 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